Bien, ahora te voy a explicar un poquito más para que entiendas los conceptos de las indicaciones que tienes en la pantalla. Entonces ahora estamos buscando el collar, el A. Nos ha puesto GPS OK, con lo cual pinchamos aquí y nos está mostrando la pantalla unas indicaciones. Entonces, no hay tiempo de retraso, o sea, la comunicación es en tiempo real, por eso hay ondas en la esfera. Aquí además nos marca la precisión, para que sepamos la precisión con la que está calculando la posición, que normalmente puede ser de más o menos 5, 10, 15 o 20 metros. Entonces, este collar lo tengo fuera, tiene GPS, con lo cual me marca su posición sin retraso ni nada. Cambio radio tracking o no. Entonces, cambio de collar y me voy a un collar que tengo dentro sin cobertura de GPS. Entonces aquí me aparece no GPS constantemente. Cuando yo pincho, me sale la bola, la esfera, pero sin arcos. Y además aquí nos muestra el tiempo que hace que el collar estaba en esa posición. De hecho, también hay una manera para que vosotros entendáis de saber cuándo el collar tiene captado la posición GPS y cuándo no. Un collar que no ha cogido GPS tiene un parpadeo muy lento. Este collar como estaba adentro, intenta, intenta coger satélites, pero no los coge. El parpadeo que tiene es un parpadeo corto y rápido. Si cojo el collar que tenía fuera, puedes ver que aquí la luz es más larga e intensa. Eso significa que el collar tiene captado el GPS, con lo cual está enviando su posición real en todo momento. Gracias. Gracias.